El día de hoy estaremos comparando dos guitarras legendarias, ambas salidas de la fábrica de Fender en Ensenada, México. Yo soy mexicano y así que me siento muy orgulloso de presentarles a todos ustedes dos joyas que se producen aquí. Para empezar tenemos el modelo más económico de la marca, que es la Player Stratocaster. Esta guitarra, a diferencia de su antecesora, la estándar, ahorita viene equipada con pastillas alnico, es una de las novedades que tiene la Player. Y también tenemos la Player Plus, esta es una guitarra mucho más moderna, con prestaciones mucho, que van mucho más enfocadas y diseñadas para guitarristas que buscan grabar en estudio o tocar en vivo. Ambas guitarras son muy buenas, ambas guitarras tienen sus pros y sus contras y ahorita vamos a mencionar cada uno de ellas. Vamos a empezar con la Player Stratocaster, no hay nada más purista y clásico que esta guitarra, tres single coils, además este nuevo color también viene súper, súper vintage. Y algo que me gustó mucho de la nueva serie Player, a diferencia de la estándar que era su antecesora, es que esta guitarra tiene conectada la pastilla del puente a uno de los potenciómetros. Esto le va a dar un sonido mucho más versátil, pues esta pastilla es muy brillante y al tener este potenciómetro aquí activado la podremos oscurecer, está muy chido. Pastillas alnico 5, eso es un atributo que a mí me encanta en una Strat, pues lo que yo busco en estas guitarras es un sonido vintage. Y esta aleación de diferentes metales, lo que nos va a dar es un sonido mucho más fiel a las Stratos de los 50s y de los 60s. Otro de los detalles que es meramente estético, pero a mí se me hace muy, muy bonito, es que ya vienen todas labradas con una F. Otra de las novedades que tiene la Player Stratocaster es este puente de dos puntos, a pesar de que el puente de seis puntos era bastante vintage y le daba mucho estilo a la guitarra, se ha demostrado que dos puntos le van a dar más estabilidad. Y ahora seguimos con la Player Plus, esta guitarra es la hermana mayor de la Player Stratocaster y fue diseñada para músicos profesionales, gente que va a grabar en estudio, que va a tocar en vivo. Es una guitarra un poco más estable, en la cual nos podemos apoyar de sus pastillas noisles. Este tipo de pastillas son muy buenas para músicos de estudio, pues si hay algo que caracteriza a las single coils vintage es que meten mucho ruido. Estas pastillas, por el contrario, tienen un sistema que las hacen muy silenciosas y por eso les encantan a los músicos de sesión. También cuenta con un puente moderno, igual que la Player es de dos puntos nada más, pero esta tiene los carritos cubiertos, eso te va a dar más comodidad a la hora de tocar y te va a dar un poquito más de precisión también a la hora de octavar y ajustar la guitarra. Tenemos también un switch de Pushy Pull, que lo que hace es mantener siempre encendida la pastilla, el puente, entonces podremos tener la combinación de esta pastilla con esta pastilla, un sonido que muy pocas Stratocaster dan y a mí me gusta mucho. Otro de los highlights que tiene esta guitarra son sus Locking Tuners, este tipo de afinadores a mí me encantan, pues le dan muchísima estabilidad a la afinación. Realmente es muy fácil encordar con estas cosas, nada más metes la cuerda, aprietas y cortas. Además de que te va a dar más facilidad para encordar, vas a tener una afinación mucho más estable por mucho más tiempo. Tanto la Player como la Player Plus, ambas tienen un brazo C moderno. Este tipo de brazo es súper cómodo, pero la Player Plus tiene un radio de 12, es un poquito más plana y les va a ayudar a quienes quieren tocar más rápido. Es un tipo de brazo bastante moderno, súper cómodo. Ambos brazos son satinados, pero este es un poquito más suave, a mí me parece que el de la Player es un poquitito más rugoso, que también está súper bien. A quien le suda mucho la mano, este tipo de brazos le acomoda muchísimo, pero este se me hace que está un poquito más balanceado entre lo glossy y lo satinado. Aunque ambas guitarras fueron diseñadas para cubrir diferentes fines, vamos a comparar y a llegar a nuestras propias conclusiones. Por un lado, la Player Stratocaster es una guitarra súper estable, súper segura, es la base de las guitarras Fender. Y a mí me encanta porque si quieres hacer algún tipo de modificaciones o lo que sea en este mueble, ten seguro que tendrás una guitarra para toda la vida. Por otro lado, esta guitarra fue diseñada para ser muy confiable, muy estable para músicos profesionales. A esta guitarra, la verdad es que yo no le modificaría nada. Esta guitarra ya incluye un gig bag, entonces obviamente hay variaciones de precio, pero no pondría ninguna por encima de otra. Simplemente son diferentes y cada una cumpliría con su propia misión. ¡Gracias! 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 Ya escucharon ambas guitarras, nos encantaría que dejaran aquí en los comentarios cuál les gusta más. Tienen diferente sonido, así que si ustedes prefieren la Player, díganos para qué les gustaría, para qué la ocuparían. Si ustedes prefieren la Player Plus, díganos para qué la ocuparían. Yo en lo personal prefiero la Player Plus, tanto en el sonido como en el acabado. Me encanta este tipo de pintura, pero son cuestiones meramente personales. Muchas gracias por escuchar, soy Rafa Gambiende, estás en EOSICA y nos vemos el próximo video.